Recorriendo a Siloé, en Cuay de Doña Rubifania, Valencia, en medio de esta llovizna de este jueves santo 6 de abril de 2023. Así está la montaña mágica de Siloé, recorriendo a Siloé, el mejor canal de Cuay es recorriendo a Siloé. Estamos desde el embalse del río Cañalejo, en medio de esta llovizna, después del fuerte aguacero de la madrugada de hoy, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente aquí en la orilla de Siloé.